Hace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz Como de panduchos ha de cantar, con los arderos de las mentes, con las chicharras Pero a la vez existe un transformador, que te consume lo mejor que tenés Y te pide a más, te pide más y más, y te da un punto en el que no... Pará, 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 seguí que justo le estoy agarrando el tono, Tuca No, 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 para agarrarle el tono a una canción, va a ser el día que Tuqui se mantenga lúcido el día entero Pará, 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 no, 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 lo que quiso decir, que a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés ¿Te das cuenta lo que quiso decir? Un visionario Y por supuesto que es un visionario, si Charlie es lo mejor de la época No, 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 me refiero que yo quiero ser un transformador, eso es, lo que quiso decir es impresionante, mirá lo que es Es como lo de Clark Kent, cuando se mete adentro de una cabina telefónica, se transforma en Superman, eso quiso decir ¿Qué decir? Más no entendiste nada de la letra No, 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 chicos, 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 a ver, lo que quiso decir, Charlie está hablando de un tipo, de un hombre que se transformó, ¿entendés? Que dejó de ser lo que era, porque el sistema lo chupó, está hablando del sistema Eso, eso, quiso decir El sistema que te transformó Está diciendo cualquiera, pero no está hablando de eso ¿De qué está hablando? ¿Verdad me puede decir a mí? Está hablando de transformador ¿Qué transformador? El aparato, ¿entendés? El transformador No seas nabo, nene, esto es Charlie García, esto es poesía, tenés un poco de vuelo, abrí la cabeza, ¿cómo vas? No seas tan literal ¿Qué tiene que ver? No está hablando de un aparato Pero pará, entonces, lo que yo digo de Clark Kent, que se transforma, ¿eso qué? ¿No sirve? No, eso no, eso está descartado, estamos discutiendo otra cosa Ay, Dios, lo tuyo también está descartado O sea, porque sí, bueno, primero porque yo soy la que más sabe Charlie García de los tres Y segundo, porque es imposible, porque, o sea, es lo que yo te digo No puede ser tan literal de estar hablando de un aparato, estás hablando de una persona No, te ha puesto lo que sea, te ha puesto lo que sea, es así No te apuestes nada porque no nos van a estar por comprobar Bueno, dale, 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 dale No, no te la puedo Salgan a pasear con los perros con bolsita Ah, pará, no te pongas nervioso que por ahí te trae suerte, seguí tocando tu kit Mamá la libertad siempre la llevarás